¡Suscríbete al canal! Porque donde hay música, hay vida ¡Aquí vuelve! ¡Jason Centeno! ¡El Pico Romántico! ¡Y los Pumitas Fieles! Románticamente Para tu corazón ¡Sentimiento y estilo! ¡Suscríbete al canal! 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 Orlando Larico, el sello de los ganadores, ¿para qué más? Cuando te di un nuevo amor, sentí dolor aquí en mi pecho Cuando te vi, siempre, ¿qué decía? ¡Ay, que era cierto! Me engañabas cada vez cuando te daba la gana Y me amabas como un tonto, yo nunca me di cuenta Me engañabas cada vez cuando te daba la gana Y me amabas como un tonto, yo nunca me di cuenta Vas a fallar por todo lo que me hiciste, no descansaré Hasta yo verte sufriendo Vas a pagar por todo lo que me hiciste No descansaré hasta yo verte sufriendo Baila, chiquita, baila, baila Goza, chiquita, goza, goza Baila, chiquita, baila, baila Vamos a ir Unita más, unita más, unita más, unita más, unita más, unita más, unita más Y con ese sentimiento Richa, mi mamá Buena tocayo Así, 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 así Para ti Mira, 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 imagita wants авjal Reels 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 Gracias.